Richard Carapaz se mantiene como líder de la Vuelta de España 2020 tras haber corrido la etapa número 7 este día martes. El ciclista carchense llegó en el puesto 21 y se mantiene en lo más alto de la tabla general con una marca de 28 horas, 23 minutos y 51 segundos. Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a Hacktrick TV. Gustavo Cortés, jugador de Universidad Católica, no podrá ser parte del microciclo de la tri dirigida por Gustavo Alfaro tras haber dado positivo. El lateral izquierdo tuvo que abandonar la concentración en la casa de la selección. La delegación del club Sport MLEC emprendió su viaje este martes a las 10 am rumbo a Argentina para lo que será su partido frente a Unión el día jueves por Copa Sudamericana desde las 17 horas con 15. Los jugadores de la cantera Silvano Estacio Jr. y Edgar Lastre fueron considerados por rescalvo para el viaje debido a que Alexis Zapata y Adrián Bone no pudieron viajar por lesión. El bombillo llegó en horas de la noche y ya se encuentra en un hotel en Santa Fe. El director técnico de Liga de Quito, Pablo Repeto, en entrevista con Radio La Rec, se refirió previo al partido ante Barcelona Sporting Club por la fecha 4 de la segunda etapa de la Liga Pro. Los dos tenemos la ambición de ganar la segunda etapa, ellos para jugar la final y nosotros para evitarla. Vamos a buscar el partido como lo hacemos siempre, buscando el arco rival. Además el estratega uruguayo expresó, Liga debe ser el equipo con más clásicos en el mundo, generalmente los equipos tienen un rival pero nosotros tenemos 4 o 5, AUCAS, el Nacional, Deportivo Quito, Universidad Católica, con Barcelona es especial, por lo que son las dos instituciones y por su historia. Hoy inició el microciclo de la TRI que será entre el día martes y mañana en la casa de la selección con los convocados. El entrenador Gustavo Alfaro emitió un comunicado oficial por medio de las redes sociales de la selección agradeciendo a los equipos y a sus entrenadores por la predisposición de enviar a los jugadores al microciclo. Además Alfaro hizo hincapié en que se llevarán a cabo todos los protocolos de bioseguridad. Miller Bolaño fue figura con su equipo en la Superliga China. El atacante ecuatoriano convirtió un doblete en la victoria del Shanghai Chengwa 3x1 ante el Choquín Lin Fang, mientras que Fidel Martínez vio todo el compromiso desde la banca de suplentes. José Luis Chilabert, ex arquero de fútbol, dialogó con la colega Gabriela Jurado en el programa Al Día acerca de varios temas, entre esos la supuesta corrupción que existe en el máximo organismo de fútbol sudamericano. Mi idea es no ocupar ningún cargo, no me interesa la Conmebol, tengo un desafío importante, ser presidente de Paraguay en el 2023. Chilabert también mencionó Ustedes tienen a Egas que es discípulo de Domínguez, un tipo nefasto. Egas ha manifestado que Chilabert quiere perjudicar a la Conmebol, cuando la corrupción es la Conmebol. Me encantaría que el sudamericano tuviese estadios lujosos, el dinero que ingresa a la Conmebol debería parar a la sala de los clubes. Estos personajes nefastos lamentablemente están matando el fútbol en Sudamérica. Yo estoy luchando contra un sistema corrupto perverso como es la Conmebol, en la cual los clubes nuestros en Sudamérica están pobres y los dirigentes que están dentro de Conmebol son ricos. Los clubes no son ricos, gastan 44 mil al mes y aparte cobran una comisión FIFA de 25 mil euros. Sentenció Chilabert. El futbolista ecuatoriano Christian Novoa, que milita en el Xochitl de la Liga Premier Rusa, envió un mensaje al país a través de su cuenta de Twitter, donde pide que se mantengan las debidas precauciones de cara al próximo feriado nacional. Que ahora van a tener feriado, un largo, solamente pues recordándoles que tengan precaución, que va a haber mucha gente, mucho movimiento de gente de un lado para otro, como saliendo Guayaquil y así mismo entrando Guayaquil y así diferentes lugares del país, que va a ser un feriado largo. Entonces, tomemos las debidas precauciones con los guantes, lavándonos las manos, las mascarillas, con todo lo que más se pueda. Creo que es importante mantenerlos un poquito distanciados, tratar de llevarlo al máximo, al máximo. Esteban Drer, arquero de Liga de Puerto Viejo, conversó en Radio Guancabilca sobre la presión que se tiene al defender la camiseta de un equipo como Emelec, asegurando que no es lo mismo que estar en Independiente del Valle. A ver, ¿cómo les podría explicar? En Emelec, cuando usted tiene 45 mil personas atrás, salir jugando es fácil. Cuando uno pierde una pelota, le cae el estadio encima. A mí me encanta Independiente del Valle. Me encanta y lo veo siempre, desde que estaba Ismael y ahora que está Ramírez. Despliega su fútbol y haces cosas que te ponen los pelos de punta. Pero también hay que ver la presión que tienen ellos y qué presión tienen como equipo. Después va la confianza del jugador. A lo mejor el arquero que sale jugando en Independiente del Valle tendríamos que ponerlo en Emelec para ver si podría ser lo mismo. Porque no es lo mismo. Imagínese si me pongo a enganchar en el área habiendo perdido dos partidos con Emelec. La gente me va a mirar y me saca de los pelos, dijo el ex golero del cuadro azul. En horas recientes, desde Brasil reportaron que Gremio estaba interesado en hacerse con los servicios de Moisés Caicedo, volante de 18 años de edad, de las filas de Independiente del Valle. Incluso se habló de negociaciones entre ambos equipos. Sin embargo, en diálogo con Sport Brand RS, el presidente de Gremio, Romildo Bolzán Jr., descartó por completo que existe interés en la contratación de la joven perla del cuadro de San Golquín. La selección femenina absoluta culminó el día de hoy el microciclo bajo la tutela de la entrenadora Emily Lima. Las chicas vivieron un gran ambiente durante estos días en la casa de la selección. Por otro lado, la árbitra ecuatoriana Mónica Amboya debutará este miércoles 28 en la Copa Sudamericana en el partido de Millonarios Fútbol Club vs Deportivo Cali. Amboya ha sido delegada como asistente número uno en el compromiso. Ya es oficial, José María Bartomeu renunció a la presidencia del FC Barcelona. De la mano de su junta directiva, José María Bartomeu tomó la decisión de dejar la presidencia del FC Barcelona. Recordemos que en su contra había una moción de censura, por lo que no quiso someterse a la misma y decidió dejar el cargo luego de seis años al frente del cuadro culé. Es una decisión serena, meditada y consultada. Es la dimisión como presidente y de toda la junta directiva actual del Barcelona, mencionó Bartomeu mediante rueda de prensa. Hoy se jugaron los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League y estos fueron los resultados. El Bayern Múnich le ganó por dos tantos a uno a Lokomotiv. El Manchester City en su visita al Olympique de Marsella lo venció por tres tantos a cero. El Inter empató a cero con el Shaq Tardones. Por su lado, Atlético de Madrid venció por tres tantos a dos al Salzburgo, mientras que el Real Madrid perdía por dos tantos a cero ante el Moncheglagua con goles de Turán. Y en el minuto 87, Benzema puso el descuento y al finalizar, en el 93, Casemiro marcó el del empate definitivo. Con este resultado, el Madrid es el último en su grupo con un punto. Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo y no estará presente mañana en el partido de Champions entre la Juventus y el Barcelona, por lo que debemos esperar un poco más para volver a ver un duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por quedarse hasta el final del video. Y en esta ocasión quisiera enviarle un saludo a Yaira Alex, a Stalin Correa, también a Yaira Solís que siempre ve nuestros videos y a Ymir Alexander Bonilla. De verdad deseamos mucho su apoyo y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, están en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo video con mucha más información.